La misa del Domingo de Resurrección en la Catedral de Palma supuso un acercamiento entre los Borbón. Por primera vez en cuatro años, don Juan Carlos se unió al resto de la familia real en la celebración del último día de Semana Santa, lo que propició una de las excepcionales imágenes de la familia real al completo. Sin embargo, la perfecta sintonía que la familia escenificó a las puertas de la Catedral de Palma parece que no fue tal, al menos en un momento puntual, como demuestra un vídeo que se ha hecho viral y al que ha tenido acceso al mundo. Como se puede ver en este vídeo, cuando doña Sofía se dispone a abandonar la Catedral con una nieta en cada brazo, doña Leticia decide actuar. Primero se pone delante, impidiendo así la fotografía. A continuación, la esposa de Felipe V comienza a tocar el pelo de Leonor, situada en el lado derecho de doña Sofía para, en un movimiento rápido, coger del brazo a su suegra, a la que quita la mano del hombro de la princesa, quien también agarra la mano de su abuela. Mientras don Felipe termina de saludar a los asistentes a la ceremonia, doña Sofía agarra de nuevo a su nieta por el hombro. Tras finalizar la ceremonia religiosa, la familia real se dispuso a abandonar el templo. Con las puertas de la Catedral abiertas de par en par, doña Sofía abandonaba la iglesia acompañada por sus dos nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Los fotógrafos podían ver a la abuela y las niñas en dentro del templo y podían retratar esa imagen, con la que doña Leticia no se habría mostrado tan conforme. Finalmente, los deseos de la reina emerita no fueron satisfechos y las niñas salieron las primeras del templo seguidas por doña Leticia y doña Sofía. Es una vez en la explanada de entrada donde la esposa de don Juan Carlos se vuelve a juntar con sus nietas y con Leticia para la fotografía de las cuatro, puestos en contacto con Casa Real, no han ofrecido, de momento, ninguna explicación al respecto.